Hola amigos este es el teclado N264 que va a ser enviado al señor Rafael allá en Stephen Georgia tiene su disquetera nueva tiene todos sus switches nuevos tiene su batería con base nueva para poder quitar fácilmente si tenia que soldar nada el teclado esta limpio y sus lados del teclado estaban un poco rayados y yo se los pinte una pintura muy cercana a la original verdad asi que ahorita ya lo voy a tapar ya funciona la disquetera y ahorita lo vamos a ver y aqui amigos pues esta el 264 limpiecito sus lados estaban un poquito rayados y yo los lije y los pinte ya con una pintura muy cercana al color original ya todos sus teclas estan blancas no amarillas su luz nueva todos sus switches nuevos y su disquetera es nueva ahora vamos a demostrar como funciona la disquetera vamos a poner el teclado con los sonidos de fabrica de una forma como yo se los dije anteriormente en un video apachurrando antes de prender apachurramos el enter y el 4 así así y lo encendemos y sale esa letras ahi que dice test mode luego apachurramos el 9 y luego apachurramos este a la derecha este ya se pone asi ya lo apagamos volvemos a encender y ahi esta con los sonidos de fabrica ahora vamos a cargar los sonidos del disquete ahora vamos a cargar con los sonidos los sonidos del disquete al teclado y nos vamos a disco subimos una pagina le ponemos que si y ahi salio ya ponemos con este ok y presionamos 10 ponemos 10 otra vez y ahi esta cargando voy a llevar un traje y listo y ahora voy a retirar a la derecha y ahi esta parada ya termino el traje y listo hasta la derecha y ya tenemos esta parada a limpiar el Entramos aquí a Combi Tenemos un sonido que se llama Daino Piano Esto es para demostrar que todo funciona como debe ser Entramos aquí al banco B41 O al 01 Del banco A Este es el 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 banco A Este 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 banco A